Tú no eres igual que a los demás Llegaste a mi vida y pusiste paz Eres mi cara de no estar con nadie más Bebé, de engañarte yo seré incóbal Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que te mereces un 11-11 Y no sé, no sé, no sé, no sé Si confesar te pone el tiempo sé Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que te mereces un 11-11 Y no sé, no sé, no sé, no sé Si confesar te pone el tiempo sé Confesarle, eso es una locura Si yo no le cuento mis cosas, no es locura Yo aprecio todo y toda tu ternura Pero no le creo ni siquiera el que me jura Siento que te quiero Como un número que era la derecha un cero Como muchos raperos desean meterle como yo rapeo Como un ciego desea, aunque sea una vez Contemplar el color de las nubes y el cielo Y como Alfredo Que se esconde detrás de Marion para dedicarte a este chanteo Aunque yo quisiera confesar Sé que muchas cosas eso puede cambiar Te prefiero como el T.P. Char Que me llames tú cuando tengas ganas de chingar Tú no eres igual que a las demás Llegaste a mi vida y pusiste paz Eres mi gana de no estar con nadie más Bebé, de engañarte yo seré un copal Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que te mereces un 11-11 Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si confesarte es ponerte en pose Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que te mereces un 11-11 Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si confesarte es ponerte en pose Mejor voy a desnudarte Me empiecen confesarte Yo lo que quiero es darte Mi sueño es de tu parte No me olvides las promesas A mí debes desvelarte Tú, mi dolor de cabeza siempre cerras Tú, mi razón de existir, eres mi luz Yeah, yeah, yeah Sin pedirle se toca y me envían Nos creamos y lo subimos por no yo Me la sé Toda su mala maña me la sé Perdóname Pero prefiero más Estar tardado que confesarte Tú no eres igual que las demás Llegaste a mi vida y pusiste paz Eres mi cara de no estar con nadie más Bebé, de engañarte yo seré un copal Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que te mereces un 11-11 Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si confesarte es ponerte en pose Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que te mereces un 11-11 Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si confesarte es ponerte en pose Oh my God Chore completo, chore completo Mularo de la Mario